Advertencia, antes de empezar este video quiero aclarar que el cómic o animación no me pertenecen a mi Y el link original estará en la descripción También quiero informarles que el 76% de las personas que ven mis videos no están suscritas Así que no se quedan perdiendo el tiempo Suscríbete, dale like y no olvides activar la campanita que tampoco hace daño al hacerlo Y ahora si dejemos las estupideces ¡Que comience el video! Creí que volverías como a las 11 Dije que volvería más tarde Asumí que vendrías más tarde Si hubieras venido sería más tarde Bueno, ya vine, ¿sí? ¿Esto es... escombro? Solo quería entrenar El Vila Hunter Sabes lo que opino al respecto, Bob Entiende, no deben saber nuestra identidad El edificio se iba a caer de todos modos, yo solo... ¿Qué? ¿Tiraste un edificio? Se incendiaba, la estructura se dañó, iba a caerse Dime que no has vuelto a escuchar a la policía en la radio Solo brindió un servicio público Eso no es nada malo Si es algo malo, Bob Poner a tu familia en riesgo Para que revivas tus momentos de gloria es algo muy malo Revivirlos es mejor que negar que pasaron Sí, sí pasaron Pero nuestra familia es lo que pasa ahora, Bob Y tú te lo pierdes Es increíble que no quieras ir a la graduación de tu hijo No, es una graduación Fue promovido del cuarto grado al quinto grado Es una ceremonia Es psicótico Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad Pero cuando alguien es genuinamente excepcional, entonces... No es respecto a ti, Bob Es respecto a Dash ¿Quieres hacer algo por Dash? Déjalo que compita Que practique deportes No me conviertas en el enemigo Tú conoces la razón de esto Porque él sería impresionante Esto no es respecto a ti Sal de ahí Dash Sé que escuchas Ven acá Vi Salgan los dos ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos que eso me apoyará un montón También puedes darme tu opinión con respeto y sin spam en la caja de comentarios Por último no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Eso es todo y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!